Ramos, esta es la prima de Anaí, ella nos soltó toda la sopa, cuando podría llevarse a cabo la ceremonia y hasta cuando podría ser la despedida de soltera, por favor Anaí, di algo, por lo menos saca la lista la lista de bodas para ir a comprarte algo para ese día tan maravilloso, ¿no? ¿No quiere? Ok, vamos a ver la nota ¿Serás dama de la boda? Digo, me encantaría estar con ella todo el tiempo y espero poder estar con ella pero también yo por trabajo y todo, no sé todavía si voy a estar presente o no en la iglesia seguro, ¿sí? Por mis compromisos de trabajo tampoco puedo asegurar estar y qué tal que no o sea, obviamente es mi prima, la amo y quiero estar ahí pero chamba también es chamba, entonces nunca sabes ¿Y será abrido nada más el mes? Que yo sepa, sí, pero creo que es como a mediados o a finales no sabemos nada, o sea, nos van a avisar unos días antes y pues así lo decidieron ellos y está bien, te lo juro ¿No tiene tan hermético por qué? Sí, pues por todo, digo, también está padre y yo creo que tenga su vida privada un poco, algo, o sea, y si se puede, por lo menos la boda religiosa está increíble ya la pachanga y el reventón y todo, todo el mundo lo sabrá no tengo ni vestido, ni boleto de avión, porque todavía no sé te lo juro, la fecha exacta, ni qué va a ser, ni cómo tengo que ir vestida ni no tengo la menor idea ¿Pero estás en contacto con ella? Sí, no, sí, con ella sí hablo muchísimo y me va contando cómo va su vestido y cómo va todo el rollo pero no tengo ni idea, o sea, exactamente fecha, horario y cómo tengo que ir yo vestida No Desconozco ¿Ustedes aprueban la relación con el gobernador de Chiapas? Un hombre, pues es que la verdad, de repente se han dicho tantas cosas de él La verdad es un ser humano increíble lo que yo he tratado con él, lo que conozco, padricísimo ¿Una despedida de soltera? ¿No habrá eso dentro de ustedes como primas? Sí, sí, va a haber una de primas, como en dos semanas, más o menos No será que no Pero como mi hermana vive en Houston, la otra prima vive en Los Ángeles o sea, estamos por todos lados No, aquí en México no ¿Será una despedida de soltera muy loca? No, no, somos súper tranquilas Ana, ella es súper tranquila Sí, yo creo que más bien, de hecho, vamos a juntarnos y va a ser en casa de alguien, en el departamento de alguien y ahí haremos los jueguitos de soltera ya sabes, todo ese rollo Ajá, pero nosotras nada más ¿Quién te ha expresado sus inquietudes amables después de la boda o algo así? Ah, sí, claro, sí quiere O sea, no sé si luego, luego Pero sí, sí, tiene muchas ganas de ser mamá Muchas ¿La veías como la primera dama de Chiapas? Ya ahorita que la veo y la oigo platicar, entonces sí, claro Ay, Dios mío Bueno, ya nos enteraremos cuando se acerque a la boda de Dani y prepárense porque más adelante sin pelos en la lengua Cintia Clipo Bueno, ya nos pierde la boda de Dani Gracias.